Hola, queridos seguidores de mi canal Watch and Learn, bienvenidos a mi canal Holbram Ceyhan anunció que se casaba en la promoción de su nueva canción. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Alil Brahim Ceyhan, uno de los nombres populares del mundo de la televisión y la música turca, hizo una declaración que sorprendió a sus fans y al mundo de las revistas. El famoso actor y cantante anunció sorpresivamente que se casó en el evento promocional de su nueva canción. Esta confesión inesperada atrajo la atención de muchas personas y rápidamente se convirtió en un tema candente. El anuncio de Alil Brahim Ceyhan de que se casaría despertó una gran curiosidad, especialmente en las redes sociales. Los fanáticos y el mundo de las revistas corrieron para descubrir quién era esta misteriosa mujer. En su declaración, Ceyhan afirmó que quería mantener en secreto la identidad de su esposa por un tiempo. Sin embargo, según información filtrada de su círculo cercano, las afirmaciones de que esta persona especial es uno de los nombres famosos se están difundiendo rápidamente. Al parecer, el matrimonio de la pareja se había mantenido oculto durante mucho tiempo, y esta declaración quedó registrada como una confesión que sorprendió a todos. Alil Brahim Ceyhan afirmó que su boda fue muy sencilla. Lo importante para nosotros era nuestro amor mutuo, así que en lugar de tener una gran boda, nos casamos en una ceremonia íntima a la que asistieron sólo nuestra familia y amigos cercanos, dijo Ceyhan, enfatizando lo significativo que fue este momento para él. El famoso nombre, que evitó dar detalles sobre dónde y cuándo se celebró la boda, afirmó que quería respetar los deseos especiales de su esposa al respecto. Ceyhan explicó que la inspiración para su nueva canción fue el amor y la felicidad que experimentó. «Estoy viviendo uno de los momentos más bellos de mi vida y quería reflejar esos sentimientos en mi música», dijo el famoso artista, explicando cómo describe estos momentos especiales en la letra de la canción. En el evento promocional se valoró la letra y melodía de la canción como reflejo de este importante cambio en la vida de Ceyhan. Esta sorpresiva declaración de Alil Brahim Ceyhan causó un gran revuelo en las redes sociales. Los fanáticos convirtieron las plataformas de redes sociales en un área de celebración con mensajes que compartían la felicidad del famoso nombre. Algunos fanáticos declararon que estaban sorprendidos de que Ceyhan lograra mantener su vida privada en secreto durante tanto tiempo. Por otro lado, algunos usuarios iniciaron un frenesí de chismes en las redes sociales al adivinar quién era la persona con la que se casó. Alil Brahim Ceyhan también habló sobre sus planes para el futuro. El matrimonio es un nuevo comienzo para mí, un importante punto de inflexión tanto en mi carrera como en mi vida privada, dijo Ceyhan, añadiendo que continuará su carrera musical y espera presentar nuevos proyectos a sus fans. El famoso nombre también dio pistas sobre la vida familiar, diciendo, «Quiero crear un ambiente lleno de amor y paz en este nuevo capítulo de mi vida», y enfatizó lo importante que es para él ser una familia». Al final del evento, Alil Brahim Ceyhan concluyó su discurso agradeciendo a sus fans y miembros de los medios. «El amor está por encima de todo y experimento este sentimiento de la manera más profunda. Deseo vivir una vida feliz con mi esposa y compartir esta felicidad con mi música», dijo. Las palabras de Ceyhan fueron recibidas con aplausos por los asistentes al acto. Parece que este anuncio sorpresa del matrimonio de Alil Brahim Ceyhan no estará en la agenda durante mucho tiempo. Si bien muchas preguntas, como la identidad de su esposa y los detalles de la boda, aún esperan respuestas, los fanáticos y el mundo de las revistas esperan ansiosamente la continuación de esta historia.